Gracias, señor Alcaldesa. Señor Valiente, hemos apelado a usted como presidente de este Pleno para que protegiera a los concejales del Partido Popular del acoso y del abuso que ha hecho la señora González llamándonos sicarios. Usted es indigno de ser presidente de este Pleno por no haberlo corregido. Es usted indigno. Señora González, el único partido con representantes políticos en la cárcel por crímenes de Estado y por secuestros es el Partido Socialista. Usted es la menos indicada para dar lecciones a nadie. Usted, antes de llamar sicarios a mis compañeros, se tiene que lavar la boca para hablar del Partido Popular y mis compañeros, señora González. Y tiene que pedir disculpas inmediatamente. Dicho esto, señora alcaldesa, señor Calvo, mire, esto es la historia de los celos, de los celos de los que saben gestionar, del Partido Popular, de la Comunidad de Madrid y de ustedes que no saben gestionar. Es una historia de celos. ¿Por qué? Porque la presidenta de la Comunidad de Madrid fue en agosto a Vista Alegre, señora Gómez. Fue en agosto y prometió que iba a abrir la finca a Vista Alegre y así lo va a hacer. ¿Cómo? Poniendo un millón de euros sobre la mesa para abrir la finca a Vista Alegre. Pero a ustedes se les olvida que una enmienda del Partido Socialista, aquí en el Ayuntamiento de Madrid, de 500.000 euros, disponía 500.000 euros para la finca a Vista Alegre. ¿Y qué es lo que usted ha hecho, señor Calvo? ¿Será es leal con el Partido Socialista? Ah, que no es nuevo eso que es de leal. Quitaron los 500.000 euros de Vista Alegre. Ustedes y ustedes. Los quitaron. Los quitaron. Y ahora vienen ustedes aquí a protestar. Ustedes tienen que callarse mucho. Tienen que callarse y mucho. Señora Gómez, se le ha olvidado la historia. ¿Por qué? ¿Por qué no abrió Manzano y Gallardón la finca a Vista Alegre? ¿Y por qué no la abrió el señor Cieno Galván o el señor Barranco cuando estaba Leguín en la comunidad? Es que se nos olvidan las cosas. Pero claro, nos metemos encima ahora a gestionar algo que no es nuestro. Porque el 80% de la finca a Vista Alegre es de la Comunidad de Madrid. Ustedes no tienen nada, oiga. No tienen nada. El 80%. Pero sí lo que quieren es hacer una comisión. Otra más. No la han llamado mesa, no sé por qué razón. Mire, una comisión. ¿Una comisión para qué? Cuando en la Comunidad de Madrid ya se ha montado una comisión transversal en las consejerías para trabajar de verdad. Es como si nosotros les decimos que hagan una comisión con la Comunidad de Madrid para ver por qué ustedes no han hecho las 16 secuelas infantiles. Pero es que nadie le entra en la cabeza a esto. Señora Gómez, usted lo que tiene que hacer es mentir menos, como dice usted con el colegio. El Concepción Arenal y mentir menos con la finca de Vista Alegre. Esta es la historia de los celos que usted tiene en una Administración que sabe gestionar y que invierte y que va a invertir en la finca de Vista Alegre. Y ustedes nada. Ustedes nada. Es sencillamente un tema de cuestiones y de oportunidades políticas. Y nosotros no vamos a entrar a eso. Porque nosotros siempre hemos apoyado, y usted lo sabe, y también la Junta de Tarabanchel, todas las iniciativas para abrir la finca de Vista Alegre. Pero con dinero, no con un plan especial, que sabe usted, el plan especial remitido en el mes de marzo por usted, señor Calvo, que es lo que quería. Se lo voy a decir tres cosas. Una, demoler el centro de menores del Madroño. Dos, demoler el IES de Vista Alegre. La residencia de mayores. Oye, ¿y qué hacemos con esos mayores y esos menores? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos con ellos? Sí, sí. Tres, liberar el centro de mayores de Fuebla Bernardino. ¿Y qué hacemos con esos mayores, señora Gómez? Señor González, el tiempo, el tiempo. Reducir la superficie, los lujanes, la gran residencia, la residencia de Fray Bernardino, el IES de Puerta Bonita. ¿Y qué hacemos con todos estos? Porque ¿sabe usted lo que dice? Aprobar un plan especial de manera urgente. Señor González, el tiempo, el tiempo, señor González. Gracias. 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 Gracias.